Con el objetivo de acercar los servicios de salud y programas sociales gratuitos del Gobierno del Distrito Federal a la ciudadanía, fue puesta en marcha la primer Mega Jornada de la Salud del Año en el Zócalo Capitalino, donde los asistentes pueden participar en actividades culturales y recreativas. Bajo la coordinación de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, las diversas instancias del Gobierno de la Ciudad están integradas para promover actividades físicas e impulsar una cultura de prevención mediante la realización de estudios, pláticas y otras acciones. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eduardo Villa. Y Eduardo, ¿qué haces específicamente en este stand? Mira, aquí nos dedicamos, venimos por parte del Instituto de la Juventud, a tomar lo que es la presión a todas las personas, ya que muchas veces desconocen que tienen problemas en lo que es hipertensión. Entonces, para poderlos diagnosticar y orientarlos, ¿cuál es lo que tiene que hacer? ¿De qué trata todo esto que estamos viendo aquí en el Zócalo? Ah, pues es una semana de salud orientada específicamente para que conozcan y se diagnostiquen a muchos procedimientos que las personas no tienen acceso o no conocen. Y automáticamente, pues estamos tratando de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Hasta cuándo y de qué horario? Vamos a estar alrededor de 10 días más y estamos aquí alrededor de las 9 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde. En la Mega Jornada de la Salud, personal capacitado de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Medio Ambiente, Protección Civil, Seguridad Pública, Instituto de la Juventud, del Deporte, Procuraduría General de la Justicia, Bomberos, entre otros, instalaron sus carpas de atención en la Plaza de la Constitución para orientar y difundir los programas que ofrece el gobierno capitalino. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.